Hola, amiga. Hola. ¿Sigues amamantando? Sí. ¿No le ibas a dar fórmula? Amiga, nada sustituye la leche materna. Aunque algunos anuncios en internet quieran hacernos creer que sí para vender más. Elena, tienes que ver este pediatra. Es famosísimo. Necesita fortalecer su sistema inmune. La fórmula infantil... La leche materna fortalece el sistema inmune. Tú como mamá... Ay, Ophelia, fíjate bien, ahí está la lata. Seguramente le pagaron para decir eso. Ah, por eso es que la recomienda. ¿Y qué me dices de este podcast? Que sea inteligente. También le dieron un regalito a la famosa. A ver... Dale la fórmula infantil. Lo más probable es que sea pagado. Algunas marcas lo hacen así. Entonces, ¿a quién le creemos? A la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, aseguran que la leche materna contiene los nutrientes necesarios. Es mejor informarse antes de comprar. Que no te confundan con publicidad engañosa. La decisión de alimentar a tu bebé debe basarse en lo mejor para él o ella. Ojalá pronto se regule. Para cada infancia, una buena nutrición.